Una razón de amar, que se desprende de mi cuerpo una razón de amar De compartir contigo mis sentidos al cantar Que entiendas que mi música es para ti Así quédeme, así como yo soy un loco que te ofrece Amor, desde ha dado amante de la vida y la pasión Fui soñador que hiciste en ser tu religión Te llevaré mi voz, te robaré mi corazón Te contamina sin saber que tú eres parte de mi inspiración Amante tan como soy, si viene hasta aquí Salta esta cadera que estoy cruzando Súbeme a mi corazón, lo vuelvo De que suelo el vuelo de mi vida cautiva Súbeme a mi corazón, lo vuelvo